Música 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 Si Dios siente que esto mato es mi vida, mi hijito Toque el ibanero a teba, viene y ñago chocan A toque tu mambo, oh hijito, creo que esto está ahí fría Muy guiiremo a vos, toma, pum, que que a nado Y tomo que si ya te le unes, te mueve, ñago chocan Ote a me ñago, cuando estuvo, le ha ven a tu niño Y haga tu ño a tu pelero, amor, no le ha ven a ñique Toda machule a tule, a doa, hito, le uno a kueñi Y o nama y ñere, di oduka, haria, venji ya kiñoku El hito si oterero, a doka, haria, venji ya kiñoku Urubaro timuago, a doa, hito, tireka kiñoku Nero ni la hende, ki a doa, hito, maruru ganeta Ate para si a onedo, kudera di gondela Dariri kanole amari, hili ya hede ya uru Nekana vahavarane, hili wa moduwa nyo lero, haria Kirimone kyoruki aho, nma jayi mυχito Kerahani nanaydawu, nano toshi naiko pe Heteko menja este ma idea, tu ke utare Yadi kuwe wee, ya bahaku, amano kohani ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!